El gobierno está en la búsqueda de más vacunas, como lo anunció el presidente de la república. La próxima semana serán ya no cincuenta, sino ochenta y seis mil las primeras dosis de Pfizer. Además, según el ministro de salud, dieciocho millones de dosis de la vacuna del COVID-19 llegarán al país durante todo este año. En cinco días llegan las primeras dosis contra el COVID-19 al país. Fue el ministro de salud quien se refirió a la logística de distribución que se debe cumplir. Y esto empieza con la salida de las dosis del laboratorio productor. Llegarán a los aeropuertos internacionales del país y Pfizer llevará las dosis hasta los centros de distribución, que son cuarenta. Bajo custodia policial y militar, irán a los puntos de vacunación que se prevé, sean diez mil. Y luego sí a la población, donde empieza ya el proceso de vacunación, que tiene siete pasos y que inicia con la confirmación de una cita y la explicación del procedimiento. La vacuna ya reconstituida se aplica a la persona. Casi siempre va en el brazo izquierdo, es una inyección intramuscular. Pasa a una sala de observación en la que tiene que estar por treinta minutos. Luego se lleva un registro y se establece la fecha para la segunda dosis, tres semanas después. Ecuador empezará con la fase piloto que arranca este dieciocho de enero con la llegada de cincuenta mil dosis y que permitirá vacunar a veinticinco mil personas entre personal médico y adultos mayores en los centros geriátricos. En la fase uno y fase dos, lo que nosotros vamos a tener es el resto de personal de médico, son las Fuerzas Armadas, son los policías y las personas que están localizadas en las áreas estratégicas del país. El Ecuador tiene la extraordinaria noticia de ser el segundo país de Sudamérica que va a comenzar a vacunar con esta vacuna a países. El objetivo del gobierno es vacunar a nueve millones de ecuatorianos. Nuestro compromiso es que lleguen dieciocho millones de dosis al Ecuador. Esos son, ese es el total de vacunas que llegarán al Ecuador durante todo este año. Y para cumplir ese objetivo están en Washington, donde buscarán mejorar los acuerdos con las farmacéuticas. Nosotros estamos logrando que particularmente con Pfizer poder lograr al menos del doble de vacunas que den al menor tiempo posible y manteniendo los precios. Más trascenden que a Oxford iniciar el proceso, se dé de la manera más eficiente y más rápida. Tendrán un acercamiento con la empresa Johnson & Johnson que también elabora las vacunas contra el coronavirus. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas. Desde hoy entraron en vigencia los nuevos lineamientos para los puntos de entrada por vía aérea, terrestre y marítima al país. Los pasajeros deben presentar el resultado negativo de una prueba PCR. La mañana de este miércoles llegaron al país los primeros vuelos procedentes del exterior una vez que cambiaron los protocolos para el ingreso de pasajeros. Por disposición del COE Nacional, todo viajero que ingrese al país por vía aérea, marítima o terrestre, indistintamente del lugar de donde venga, deberá traer consigo una prueba PCR negativa tomada en los últimos diez días. Una medida que es aceptada y aplaudida por los pasajeros. Yo pienso que está bien, claro, por seguridad y salud, ¿no? Muy bien, porque sin eso no se puede viajar. Y todos los países están pidiendo por precaución. De forma aleatoria, el COE Nacional precisó que los viajeros pueden además ser sometidos a una prueba rápida de antígenos. Y en el caso de que el resultado sea positivo para SARS-CoV-2, la persona deberá cumplir aislamiento obligatorio por diez días. Las líneas aéreas, transporte terrestre y navieras que operen hacia el Ecuador deberán verificar en el punto de origen que el pasajero cuente con una prueba PCR negativa previo a su embarque. Y de no tenerla, no podrán abordar. Si aún así se le permite el ingreso, la compañía podría ser multada con entre cinco mil y diez mil dólares y la suspensión de tres meses de sus permisos de operación. En el aeropuerto de Guayaquil, actualmente, diez aerolíneas cubren las rutas desde y hacia Europa y Estados Unidos. Autoridades del aeropuerto explican que cada vez más países exigen la presentación de una prueba PCR para ingresar al territorio. La mayoría de países, en algún momento, o todos los países, dan la prueba PCR en la que puede embarcarse. Según cifras de la terminal aérea, por esta vía ingresan al país entre mil y mil trescientos pasajeros por día. Estamos haciendo permanentemente desde hace muchos meses un gran esfuerzo para dar la mejor atención a todos los pasajeros y usuarios del aeropuerto. Según el itinerario, entre la tarde de este miércoles y el jueves, se espera el arribo al aeropuerto de Guayaquil de trece vuelos internacionales, la mayoría provenientes de Estados Unidos y Europa. Yoana Ramos, veinticuatro horas. La impresión de papeletas electorales en el Instituto Geográfico Militar tiene un avance del cuarenta y tres por ciento y solo la papeleta presidencial está en el cuarenta y siete por ciento. Sin embargo, todavía no inicia la impresión de las papeletas para el Parlamento Andino. El Instituto Geográfico Militar abrió sus puertas para constatar el avance de la impresión de papeletas electorales para un proceso inédito. En medio de un estricto control de medidas de bioseguridad, el recorrido inició en el área de imprenta. El avance total de impresión de papeletas es del cuarenta y tres coma veintitrés por ciento. Solo en el caso de papeleta de binomio presidencial supera el cuarenta y siete coma seis por ciento. Esta será la papeleta presidencial con los dieciséis binomios que participarán del proceso. Y con más de seis millones de papeletas impresas notaron un error en el logo de una organización política. El consejo deberá pronunciarse al respecto. El Instituto Geográfico Militar cumple con las medidas de bioseguridad, está con los plazos previstos. ¿La impresión hasta cuándo? Completamente hasta el treinta y uno de enero. En el caso de asambleístas nacionales, la impresión lleva un treinta y cuatro coma treinta por ciento. Así se ve con diecisiete organizaciones políticas y quince candidatos en cada una. Para asambleístas provinciales ha impreso un noventa coma sesenta y nueve por ciento. Los asambleístas del exterior completaron el cien por ciento de impresión, mientras que aún no ha iniciado el proceso de impresión para las papeletas del Parlamento Andino debido a los recursos pendientes. Esperamos que al transcurso de esta semana nosotros podamos ya definir qué sucede con el tema de la impresión de las papeletas de parlamentarios andinos. Estamos esperando. En total, el Instituto Geográfico Militar deberá imprimir cincuenta y dos millones cuatrocientos veintinueve mil ochocientos veintiocho papeletas para todos los electores. Debido a la pandemia, las mil quinientas personas que trabajan en este espacio se han dispuesto de forma diferente. El Instituto Geográfico Militar ha aumentado lo que es la cantidad de bodegas para incrementar los aforos. Normalmente para este proyecto se hubieran necesitado cuatro bodegas para el control de calidad, pero por la temática de la pandemia hemos incrementado a siete bodegas. Las papeletas tienen tres niveles de seguridad, lo que impide, según las autoridades, que sean manipuladas. Una vez impresos, los paquetes son llevados en convoy de seguridad para el almacenamiento de la empresa encargada de armar los kits electorales. El movimiento Amigo, mediante una carta dirigida a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, pidió que cuanto antes se solucione el error en la impresión de la papeleta presidencial que cambió el logotipo de su organización. Son seis millones doscientas mil papeletas que tienen el logo equivocado de la organización política. El pleno del Consejo Nacional Electoral evaluará el informe jurídico y tomará la decisión de ampliar o no el horario del día de las elecciones sobre la base del pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. Una propuesta es que las votaciones sean de siete a siete. El CNE propone ampliar el horario de elecciones y para esto elevó consulta a la Procuraduría General del Estado. Este organismo le devolvió la pelota a su cancha. El pronunciamiento publicado este martes señala, corresponde al CNE, bajo su exclusiva responsabilidad, determinar motivadamente y de manera previa a la realización del acto electoral, la conveniencia de establecer como excepción la ampliación de horario de las elecciones generales del siete de febrero del dos mil veintiuno. Sobre esto, la presidenta y el vicepresidente del CNE dicen que todavía necesitan esperar el informe técnico jurídico del Consejo, pero ya dan a conocer su criterio personal. Así es, lo vamos a analizar, la Procuraduría manifiesta que está en nuestras manos, que hay una situación excepcional y que deberíamos tomar decisión sobre aquello. Tiene que ser inmediato, porque tenemos que anunciar a la ciudadanía cómo continúa el proceso. El pleno se va a reunir y va a tomar una decisión al respecto. Personalmente, personalmente considero que es factible y que debemos decidir ampliar esas dos horas que son muy necesarias para descongestionar los recintos electorales. Inclusive, el vicepresidente dice cómo serían las elecciones. El horario tendría que ser de siete de la mañana a siete de la tarde. Pero en esta ocasión está en desacuerdo con ellos el consejero José Cabrera. Mi postura personal es que se mantenga el horario. Asegura que respetará lo que opinen sus compañeros y entiende la necesidad debido a la pandemia. Sin embargo, seguirá lo que está en la ley. Ustedes saben que para cualquier reforma de la ley es un año antes de las elecciones. El pronunciamiento del procurador Íñigo Salvador también recuerda que existen excepciones como el sufragio de los privados de libertad y el voto en casa. Y añade, el presente pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante su aplicación a los casos institucionales específicos. Los consejeros esperan que pronto esté listo el informe jurídico para poderlo someter a discusión y votación en el pleno, pues un posible cambio involucra que tomen más decisiones. En Quito, María Gracia, Costa, veinticuatro horas. El candidato a la presidencia, Guillermo Lazo, propone incrementar los ingresos para el Estado a través del aumento de la producción petrolera. Además, en un eventual mandato, procurará realizar una reforma técnica a la seguridad social. Guillermo Lazo es el presidenciable de la alianza Creo Partido Social Cristianos. Como parte de sus propuestas, plantea que, en su gobierno, la ciudadanía pueda escoger entre modelos diferentes de seguridad social. Especialmente los jóvenes me dicen, ese aporte a la seguridad social, en mi caso, es un impuesto. A mí no me da ningún servicio. ¿Por qué no me da una opción de escoger entre un sistema u otro? Esa posibilidad existirá, pero quiero resaltar algo. No vamos a privatizar el sistema de seguridad social del Ecuador. Y es que recalca que el sistema actual le ha quedado debiendo a sus afiliados. Dice que en su eventual mandato se realizará una reforma técnica. En el campo laboral, nuestra visión es mantener el código del trabajo actual para respetar los derechos adquiridos de los trabajadores que hoy tienen empleo, pero que son la minoría en el Ecuador. Y crear un código de oportunidad laboral que cubra a esa gran cantidad de ecuatorianos, más de cinco millones, que esperan un empleo, que esperan una oportunidad. Pero la tarea no será poca, pues en materia económica, por ejemplo, el país debe lidiar con un déficit de siete mil millones de dólares y una deuda externa de más de cuarenta y siete mil millones de dólares. Lazo propone incrementar la producción petrolera y con ello los ingresos para el Estado. El Ecuador tiene cuatro mil ochocientos millones de barriles de petróleo en reservas probadas y producimos quinientos veinte mil barriles diarios. Vamos a convocar empresas extranjeras para que vengan a invertir en el Ecuador y para que bajo un modelo de contrato de compartir riesgos, ellos pongan el capital, los pozos son nuestros, y luego el producto de esa explotación la compartimos con ellos proporcionalmente. El presidenciable de la alianza Creo PCC aseguró además que eliminará gradualmente en cuatro años el impuesto a la salida de divisas y focalizará los subsidios a los combustibles. Además, promete ir tras la ruta del dinero desviado en actos de corrupción mediante una comisión internacional con representantes de la OEA y la ONU. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. Seguimos más noticias, amigos. El concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia logra solo once de los dieciséis postulantes necesarios para completar las vacantes. Pese a ser un concurso por especialidad, según las reglas, varios podrían ir a la sala para la cual no se postularon. El proceso entra en fase de impugnación ciudadana y control social. Al final, la meta no se cumplirá. Aún con fases de impugnación ciudadana y control social pendientes, el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia llega hasta aquí solo con once de los dieciséis postulantes que deberían ocupar las vacantes. Los once son quienes apenas superaron los ochenta puntos sobre cien de las etapas de oposición y méritos. Por eso, desde ya el Consejo de la Judicatura anuncia que para el resto habrá un nuevo concurso. Para llenar aquellas vacantes que en este momento no han sido ocupadas. Y es que hasta aquí ha sido un concurso que desde el inicio recibió cuestionamientos, un proceso con problemas informáticos, postulantes inconformes y veedores demandando su nulidad. Instamos a las personas que consideren que existen irregularidades a presentar las pruebas correspondientes y a efectuar las denuncias respectivas. Pero algo más, se trata de un concurso por especialidades y con los once calificados hasta aquí no se cubren las vacantes para todas las salas. Los once calificados son para la sala contencioso administrativo Fabián Racines Garrido y Milton Velázquez Díaz, para el área tributaria Gilda Morales Ordóñez, para sala penal Mercedes Caicedo Aldaz, Felipe Córdoba Ochoa, Bayron Guillén Zambrano, Walter Macías Fernández, Luis Rivera Velasco y Luis Rojas Calle. Y para la sala de lo laboral, Alejandro Arteaga García y Enma Tapia Rivera. Por ello parece ser que algunos de los juristas que ganen el concurso irán a ocupar una vacante en la especialidad para la que no postularon. Mientras tanto, otro grupo de veedores que han cuestionado constantemente este proceso de selección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia aseguran que permanecerán vigilantes incluso en la etapa de impugnación ciudadana. No descartan ser parte de una veeduría en el nuevo concurso anunciado por el Consejo de la Judicatura. La fase de impugnación ciudadana y control social es la última en este concurso. La veeduría ciudadana va a continuar activa, vigilante en este rol protagónico de fiscalización y control social. El Consejo de la Judicatura, sin embargo, prevé la entrega definitiva de los nombres que ocupen las vacantes de la Corte Nacional de Justicia para los primeros días de febrero. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y así, las constantes fallas de energía eléctrica y la intermitencia de la conexión en Internet en Venezuela complican la comunicación de los migrantes con sus familias venezolanos en el Ecuador. narran las dificultades para mantenerse al tanto de sus seres queridos. Salir de su país dejando su familia, amigos y tradiciones ha sido la decisión más difícil que han tenido que afrontar. A pesar de que llegaron a un país que les ha tendido la mano, la lucha se ha trasladado al ámbito emocional, pues desconocen cuándo podrán volver a Venezuela y estrechar entre sus brazos a sus seres queridos. Sí, mis padres todavía están allá en Venezuela, en la ciudad de Maracay. Sí, es bastante difícil estar lejos de ello, ya son seis años. A más de 1.500 kilómetros de distancia han encontrado en la tecnología una aliada para poder ser parte activa en la vida de sus familiares. Sin embargo, las condiciones en Venezuela no siempre son las apropiadas, pues tanto la energía eléctrica como la conexión a Internet son intermitentes. A mis tías se le va la luz por lo menos una vez a la semana, es algo normal. Internet también es malísimo, de hecho yo no puedo hacer videollamadas con mi mamá. Yo hablo es por WhatsApp, porque la videollamada se queda congelada y no es tan fluida. Es un poco difícil conectarnos y comunicarnos con nuestros familiares, pero siempre hay un ratito que nos podemos comunicar para que ellos sepan que nosotros estamos bien. Según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en todo el mundo hay 5,4 millones de migrantes venezolanos, 800 mil solicitantes de asilo y 140 mil refugiados reconocidos procedentes de Venezuela. En Quito, Daniela, Valencia, 24 Horas. El metro de Quito es el foco de atención estos días ante el anuncio del alcalde Jorge Yunda sobre el modelo de gestión que se utilizará para operarlo. Tomás Chufardi nos adentra en el tema del metro. Hola, Tomás. Buenas noches, Milton. Efectivamente, la discusión de cómo y quién operará el metro de Quito es en este momento lo que le quita el sueño al alcalde Yunda, sobre todo porque la obra física está ofrecida para finales de marzo y en este minuto no hay quien opere el sistema. Y aunque el alcalde afirma que se están cumpliendo los plazos, es evidente que falta mucho tiempo todavía para que los quiteños podamos utilizar este sistema de transporte. Veamos la nota. Bienvenidos al Quito que queremos. Se ve lejano ese diciembre de 2015 cuando se firmó el contrato para la construcción del metro en la alcaldía de Augusto Barrera. Los quiteños sabíamos que era una obra grande, complicada, inédita. Pero en ese optimismo que a veces nos arrebata pensábamos que cruzaríamos la ciudad bajo tierra al cabo de unos cuantos años. Lo que no esperábamos es que esos años se hicieran tan largos. Originalmente la operación comercial debía empezar a finales de 2019, pero no fue así. Y ahora muchos coinciden que quizás esto suceda en 2022. La suspensión de la reunión del directorio que se tenía programada para la última semana del año y donde estaba dentro del orden del día avanzar en estas definiciones. Es decir, existen un cúmulo de señales más bien negativas que nos hacen vislumbrar con pesimismo el futuro inmediato del metro. Las señales negativas a las que se refiere Páez se intensificaron los últimos días, con reuniones de consejo y de directorio que terminaron abruptamente, con la renuncia del gerente de la empresa pública metropolitana Metro de Quito, con sospechas sobre supuestos amarres y sobre todo con la exigencia de saber cuál es el modelo que se optará para operar el metro y cuánto tiempo tomará ponerlo en marcha. A partir de la decisión, que es un tema que todavía está pendiente, deban pasar al menos seis meses para que esta decisión pueda implementarse. Estamos hablando en buen romance de que a partir de ahora al menos unos doce meses para que esto se ponga en orden y pueda empezar a funcionar. El exgerente del metro nos recibió el último día de su gestión. Dice que renunció porque considera que su presencia es un escollo político y prefiere dar un paso al costado. Lamentablemente en este momento toda la discusión recae en que si es un modelo de alianza estratégica o es un modelo de contratación por servicios. El modelo que sea, los dos son legales. El único problema es el tiempo que toma estructurar cada una de las cosas. Ayer el alcalde Yunda anunció que el modelo escogido será la contratación por servicios, contradiciendo a quienes afirmaban que se buscaba la alianza estratégica por supuestos amarres. Esa mala idea que se quiere vender de decir que la alianza estratégica es entregar a alguien a dedo es absolutamente falso y bajo ese criterio lamentablemente la decisión técnica se ha politizado. Imagino que con todas las exposiciones que se han hecho, ya tienen hasta decidido. Porque aquí lo que se nos han expresado es eso, ya está decidido. Es decir, ¿no es cierto? Tiene que haber un concurso público. Es decir, esto tiene que ser con absoluta claridad. ¿Qué le ofrece la empresa A, B o C a la ciudad? ¿En qué condiciones? ¿Cómo es el modelo? Con la contratación por servicios, la empresa del Metro contratará a un operador internacional bajo concurso que maneje el sistema y a la vez capacite a operarios nacionales para hacerse cargo definitivamente. Por servicios hay cómo hacer, pero posiblemente el Metro opera el 2022 y eso realmente no es el compromiso que el alcalde Jorge Yunda ha generado con la ciudad. Que hay un responsable, un responsable político, un responsable que con su liderazgo tiene que dirigir hacia dónde va este tema. El alcalde quiere disipar la desconfianza y asegura que el proceso marcha ya sin contratiempos. Mientras tanto, los quiteños seguiremos esperando y preguntándonos, ¿cuándo podremos usar el Metro? Tomás Chufardi, 24 horas. Eso es todo de mi parte. Muy pronto regresaremos con más temas a fondo. Buenas noches. Gracias, Tomás. Exconcejal de Quito, Edi Sánchez y su familia fueron declarados culpables del delito de lavado de activos y condenados a seis años de prisión en un juicio que se tramita desde 2018. El Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, integrado por los jueces Maritza Romero, Carlos Figueroa y Wilson Milema, resolvió también imponer una multa de 4.1 millones de dólares para el grupo familiar. Sánchez y su familia no lograron demostrar la licitud de sus transacciones reveladas en un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Seguimos los casos de coronavirus llenan los hospitales del país, la ocupación de camas en cuidados intensivos a escala nacional es del 85% promedio, incluso en algunas casas de salud, mantienen listas de espera. Este es el panorama en los hospitales. Cada vez llegan más personas que se han contagiado de COVID-19 y que requieren de atención médica. Mientras quienes ya están hospitalizados pasan sus horas y días aferrándose a una pronta recuperación. Y es que el cuadro clínico de quienes se contagian va de moderado a grave y eso ha hecho que los hospitales aumenten su capacidad. Anexos de la emergencia, así como áreas de hospitación como la que vemos, también anexos como el área de endoscopía que nos permite aumentar la capacidad de la emergencia en cuanto a su atención. En el hospital Pablo Arturo Suárez, en el norte de Quito, también han experimentado incremento de casos. Nosotros tenemos una atención de aproximadamente 20 personas diarias, de las cuales entre 5 y 6 se quedan 3 para hospitalización y 2 que necesitan cuidados intensivos. Según las cifras del Ministerio de Salud en Pichincha, la ocupación de unidad de cuidados intensivos es del 93%, en Guayas del 92%, en Manaví del 84% y en Carchi del 100%. Algunos hospitales tienen lista de espera para estas unidades. El día de hoy ya superando los 38 pacientes en dicha espera. No solamente significa que los hospitales tengan una capacidad resolutiva de poder atender un sinnúmero de pacientes, sino que la ciudadanía, por favor, que cumpla con todas las medidas de bioseguridad. A ese mensaje se unen quienes ya han pasado por esta enfermedad. He venido bien mal a terapia intensiva. Todos que se cuiden de esta pandemia. Y también quienes están con síntomas y hoy acuden por ayuda. Que se cuiden mucho porque esto está cada vez más grave. Mi esposo le dio el COVID y se murió. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.